Hola chicas, bienvenidos a mi canal, ahora se trata, este video se trata de Tag de la Fodongue, ya me la habían pedido, no me acuerdo, no me acuerdo, pero ya me la habían pedido y pues bueno, empezamos, espero que les guste mi Tag, y espero empezar con la primera pregunta, la primera pregunta, que es lo primero que haces cuando te levantas, quiero buscar a mi marido que tal si se fue para la calle, no se, que tal si me lo robaron, no es cierto, pues lo primero que hago es, pararla, ponerme mi chongo, y salir a la terraza y lavarme la boca, y ya, no me hagan caso de lo primero que dije, si, si, segunda pregunta, alguna vez has andado con el salivazo a todo lo que da, esto incluye maquillaje corrido, frijolazo o salivazo, bueno, con maquillaje corrido, eso si, con frijolazo o salivazo no, pasa que con el maquillaje luego se me olvida y me duermo con el maquillaje, y luego manejo todo esto, y se, se me ve re feo, bueno, pregunta número tres, cuando te levantas, te peinas, o te quedas como estás, peinarme no, solo me pongo mi chongo y ya, cuatro, cuando lo jodongues esta flor de piel, te bañas, te bañas a levantarte, o te esperas hasta la noche, pues yo me baño cada tercer día, no me importa si estoy toda jodonga o no, no, si, yo me baño cada tercer día, si de hecho siempre me baño en la mosca, me gusta bañarme así en máscarres, este, cinco, ha fundado tan fodonga que cuando te tocaron la puerta acuerdes esconderte, eso si, no, bueno, si en medio fodonga, pero abro la puerta y estoy así, la cara agachada, no me gusta que me volvieran a ver a la cara, siento así como pena, pero, si, lo demás hago así a la, a la tienda así toda, sin maquillaje, todo el chongo, y nomás le agacha la cabeza porque no me gusta que me vean así de en el techo, no estoy toda fea, bueno, 6, ha criticado a otras mujeres por fodonga, como tu, como tu haces, lo haces yo la misma, si, si la he criticado, pero no así en forma de, como es que voy a decir, criticado, si pero no, no, ah, ay no, se me fue la misma que soy de decir, o sea, pero si, si he criticado, y después así, critico y me voy igual como ellas, pero bueno, 7, puedes andar de fodonga hasta que anochezca, si, todo otro el día puedo andar fodonga, y, puedo andar de fodonga y, no sé de que me levanto hasta que me acuesto, eh, es raro que me maquille como por ejemplo hoy, es rarísimo que me maquille o que me ponga bien, no sé de que hay algo que me guste, Daniel, chancas favoritas para andar de fodonga, pues esta tiene, estas rosadas, 10, así me ven, con mi pan, mis dos y mis chancas, bueno, 9, ropa favorita para andar de fodonga, pues un pan, a ver, como que les puedo mostrar, este, 10, miren, con hoyo, ya está todo viejito, este es el que uso para andar de fodonga, o a veces un café, 10, tu novio ha llegado a verte fodonga? nunca, nunca, siempre que venía yo ver a, a mi novio ahora escojo, siempre me bañaba, me arreglaba, así venía con mis chancas, pero pues, siempre venía con, chancas, pero si nunca me vio así toda despeinada, espera, 11, si tienes las cosas especiales cuando andas de fodonga, eso si, me abraza, me besa, pero ya se cuenta que yo me siento así como incómoda, porque no estoy, arreglada, así, toda sudada, no, no me gusta, pero pues él se me acerca y me abraza, y, es muy bueno conmigo, 12, crees que se puede ser sexy fodonga la vez? si, pues nomas das un chondito, eh, un pan, si como ando yo, se puede nada mas pintar los labios, medio toquecito en nuestro ojo, si ya, fodonga pero sexy, no? eh, 13, cuando la fodonga esta, en, en, máximo potencial, a quien te, quien te pareces mas, a doña florina, la, simultuvia, a las chupitas, a las chupitas, jajaja, me parezco mucho a las chupitas, porque me levanto, así, con el pelo todo conjado, mi pan, todo roto, mi blusa, a veces esta rota, sin maquillaje, no, osea, me veo horrible, eso si, por eso, me identifico con las chupitas, eh, 14, que, nombre a las cosas, que no te gustan, cuando te levantas, pues, cosas, que no me gustan, bueno, pues, ir al baño, porque, ir al baño, porque, ir al baño, este, ah, porque luego hace mucho frio, no me quiero levantar, no me quiero levantar, me da una flojera, y cuando hace calor, osea, me levanto, pero, ay, para mi se queja uno, ahorita, por ejemplo, hace un frio, y fíjense, no, bueno, no se porque, se yo, huevona, pero, luego en la madrugada, son como a las 5, 5 de la mañana, y tengo ganas, si des baño, pues, me aguanto, y voy hasta las 12, o 3 de la mañana, 3 de la tarde, cuando me levanto, no se como puedo aguantar mucho, a ver, 15, al 100, a ver, a quienes, que recurres, recurres, cuando no tienes ganas, de cocinar, pues, ahorita, ya no si tengo ganas, o no, ahorita, pues, como es, lo que tengo, toda la semana, cocino yo, yo, ya me he hecho la cocina, sábado y domingo, ya, descanso yo, pero toda la semana, cocino yo, y aunque no quiera, tengo que cocinar, eh, 10, 6, peinado favorita, cuando anda, el chongo, el chongo, anda con el chongo, 17, cuando lavo los trastes, en contra de tu voluntad, los lavas molesta, o te pones a cantar el chido, a veces, cuando es la cena, me da, este, huevitis, cuando se comienzan huevitis, lavarlo, pero, este, luego los dejo ahí, y al otro día, hacen un montón, y ahora si los lavo molesta, porque, este, digo, para que los deje ahí, y tengo que estar lavando al doble, ahora que a veces si los lavo molesta, eso si, cuando, cuando estás acompañada de la forongue, si tienes que salir, te bañas, te echas un baño, un baño maría, o te, peinas con saliva, y vámonos, pues yo de hecho, no, me baño pero hasta la noche, hasta salvo, a pasear, pero, yo me baño, nada más me arreglo, me he hecho perfumito, y, perfumito yo, hola, no más eso, no, este, siempre en el baño de la noche, cada vez que salimos, hola, 19, en este momento estás foronga, pues no, estoy medio, nada más de la cara, nada más de la cara, estoy, maquillada, nada más, porque de la ropa, y eso, así estoy bien foronga, 20, 20, si tienes amigas, que por lo regular, unas forongas, que consejo les daría, ay, que consejo les daría, pues que siempre, unas forongas, nosotras, que estigamos, no, a nosotras, que estigamos, que estigamos, eso no importa, mientras, un hombre feliz, eso ya es otra cosa, a ver, les voy a responder bien, la primera pregunta, que es lo primero, que haces, cuando se levanta, pues lo primero, que hago es, levantarme, ir al baño, lavarme los dientes, y ya, no me hagan caso eso, de que dice, de que me puedo buscar a mi marido, jajaja, lo siento, bueno chicas, espero que les haya gustado, mi tag de las forongas, y nos vemos en el próximo,